Hola, me llamo Marcos. Estoy aquí en Madrid para empezar la aventura más grande de mi vida. Me siento muy orgulloso y feliz que está también Antonio Beziana, un héroe español que ha dado la vuelta al mundo ya en 1962, en 79 días con su amigo Santiago Guillén. Quiero decir gracias a mi familia, mis amigos y a toda la gente ahí fuera que sigue mis aventuras en La Vida Vespa. Sígueme también en mi página web, en Facebook e Instagram. Saludos. Gracias a mi familia, mis sponsors, por todos ustedes por venir aquí. Muchas gracias. Y ahora es para mí para hacer el rap. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!